Este evento en particular lo queremos mucho y lo vivimos de una manera especial los santafesinos. Lo conversamos también, ya no es una carrera o un grupo de carreras de un gobierno, ni siquiera de una categoría deportiva, es la carrera de la ciudad. Y sabemos cómo hacerlo, ya tenemos cada vez más experiencia y siempre nos proponemos alguna cosa nueva, algo más. Y ya tenemos una serie de trabajos realizados, los 6.500 metros de muretes de hormigón que están prácticamente puestos, la colocación que estamos haciendo de las defensas elásticas, los warrails, el alambrado, la radicación de las instalaciones, los aspectos viales, electromecánicos, porque esta carrera además tiene, ya no es el único casejero, pero sí es la única carrera nocturna y tiene esa condición especial de las luces de noche que requieren también un trabajo especial. Vamos a hacer un refuerzo lumínico respecto a los años anteriores que le van a dar la misma luminosidad y un poco más. Estamos como todos los años estableciendo los trayectos y mejorando las calles para el tránsito pesado durante esos días, estamos a punto para los operativos de tránsito y nos propusimos aumentar la capacidad de las tribunas, llegar a 25.000 localidades para que todos quienes vengan de otros lugares y los propios santafesinos puedan disfrutar la carrera con comodidad. Ya conversamos con la gente de Super TC2000 la posibilidad de cambiar el trazado e ingresar al puerto, pero el puerto, lo sabemos, está en obra en buena parte y preferimos esperar a que muchas de estas obras se terminen, inversiones importantes que se están haciendo en la ciudad, que el año que viene van a estar a punto y las vamos a disfrutar el año que viene. Yo quiero comenzar diciendo que el callejero de Santa Fe fue el que impulsó el callejero de Buenos Aires, porque el haber mostrado al mundo lo que son capaces de hacer los santafesinos en la calle con una carrera de auto le posibilitó a otro gobierno de otros lugares, en este caso el de la ciudad de Buenos Aires, intentar hacer algo igual, intentar repetirlo. Ahora, Santa Fe tiene el nocturno, que es un clásico, y el empujón del callejero de Buenos Aires con un millón de personas, con el récord histórico de rating en televisión, 17.3 de rating, nunca en la historia del automovilismo se había llegado a esa medición, se lo dio el callejero de Santa Fe. El callejero de Santa Fe fue el que generó el callejero de Buenos Aires y el que impulsó y levantó el techo del automovilismo argentino. Venimos por la revancha aquí, esperemos tener un buen fin de semana, el equipo está trabajando muchísimo, así que vamos por un buen resultado en el callejero de Santa Fe. Como decía Facu, para nosotros nos sentimos locales, somos de la provincia y correr acá es algo muy especial, ya de hecho correr en un callejero es una carrera especial para todos los pilotos, y para nosotros obviamente que tiene un condimento extra el hecho de ser local, creo que se conjugan muchas cosas, el hecho de correr de noche, toda la gente que nos viene a apoyar acá tan cerca, así que creo que va a ser un gran fin de semana, como lo viene siendo todos los fines de semana que hay carrera de Super TC2000, lo demostraron en el callejero de Buenos Aires, no creo que esto va a ser menor, me parece que va a ser un gran fin de semana en la categoría, así que trataremos de hacerlo mejor, no venimos bien posicionados en lo que es el campeonato, no venimos teniendo buenos resultados parciales, así que buscaremos en Santa Fe tratar de funcionar bien y de estar a la altura de circunstancias para revertir un poco la situación y tener un buen papel ante nuestra gente. Me encantan los callejeros, y más correr de noche, o sea, se ven los discos rojos, o sea, quiero subirme arriba del auto ya, esa es la realidad, y bueno, venimos, como dije, con mucha confianza, el equipo viene trabajando muy bien, de a poquito vamos conociendo el auto, que la verdad que a principio de año quizás no empezamos de la mejor manera porque no nos dieron los tiempos, pero el equipo nunca bajó los brazos y siguió trabajando de la misma manera y bueno, llegó este resultado que nos hace muy bien anímicamente. Tengo que tomármelo como una carrera más, obviamente tengo que aprovechar el apoyo del local, me puede servir un poco, ya somos tres locales, así que venimos trabajando bien con el equipo, las últimas fechas venimos avanzando y me veo con mucha fe para esta carrera de Santa Fe, así que voy a tratar de aportar todo lo mejor de mí para representar bien a Santa Fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!